Tiene la palabra el diputado Ricardo Bursaile. Gracias, presidente. ¿Me escucha? Sí. Gracias, presidente. Bueno, creo que hoy es una buena noticia la refinanciación de la deuda, tanto la conseguida con los bonistas extranjeros, como lo que estamos aprobando hoy respecto al canje local, con algunas discrepancias, como bien lo han expresado quienes me precedieron el uso de la palabra del interbloque, Lafina, Carcassi y Maxi Ferraro. Creo que sirve, presidente, sirve para el país porque nos pone en carrera, pero es una condición necesaria pero no suficiente para que sea. Mire, si yo miro qué nos pasó a los argentinos, yo creo que un poco escuchaba a los colegas que estaban hablando creo que cometeríamos un enorme error, presidente, si nos circunscribimos a cuatro años o diez años de la historia. Yo pensaba, uno, por supuesto, razona mientras va escuchando. ¿Sabe, presidente? En el año 1913 teníamos un producto bruto per cápita igual al de Estados Unidos, por encima de Italia, España, Francia, y sin embargo hoy, ¿sabe qué lugar ocupamos, presidente? El 70º lugar en el mundo. Apenas 11 países por debajo del mundo. Por lo tanto, los argentinos tenemos que replantearnos qué nos pasó. Hoy, nosotros tenemos países acá que nos rodean, que Chile tiene un producto bruto per cápita de 23 mil dólares, Uruguay 21, México 18, nosotros estamos con 16. Por lo tanto, lo que tenemos que pensar, presidente, es qué nos llevó o qué nos motiva a esta situación en que estamos viviendo. He escuchado a muchos diputados hablar de la deuda y de las facultades que se le da al Poder Ejecutivo. ¿Sabe qué pasa, presidente? Cuando se aprueban presupuestos con el déficit fiscal que aprobamos nosotros en el Congreso, tenemos que hacernos responsables. Por lo tanto, el problema no es la deuda. El problema es el déficit fiscal, presidente. Mándele saludos de parte mía, presidente, en el chat. Entonces, el problema que tenemos los argentinos es que tenemos un gasto público... Cuando usted me escribe mensaje por privado y le contesto, ¿también me pide que le mande saludos? Gracias, presidente. Entonces, el problema, presidente, que estamos teniendo... Tómelo como... El problema, presidente, que tenemos es que en la Argentina, en los últimos 100 años, hemos tenido 90 años con déficit fiscal y de los últimos 60, 52 años con déficit fiscal. Por lo tanto, es una situación difícil la que enfrentamos pospandemia. A mí me parece bien que hoy estemos en este camino. Voy a tomar el camino que se ha buscado de la racionalidad, de la construcción que estamos enfrentando todos los argentinos. Pero el camino es muy largo. Diez puntos de déficit fiscal que tenemos nos obliga a todos a deponer cuestiones individuales. Habrá que construir un plan, presidente, que me preocupa que el presidente Fernández haya dicho que no lo tenía. Pero desde nuestra bancada vamos a acompañar porque entendemos que esto le hace bien al país. Pero sí creemos que los diputados tenemos que tener una responsabilidad al momento de aprobar el presupuesto. El gran problema no es la deuda. El gran problema, presidente, y voy terminando, es el déficit fiscal permanente que tenemos y que nos impide crecer y que nos ha llevado a esta situación que estamos teniendo. Por lo tanto, quiero decir que vamos a acompañar este proyecto y que espero que en el próximo presupuesto, a entrar seguramente el 15 de septiembre, entre todos podamos debatirlo con la misma racionalidad que lo hemos hecho en todo este tiempo. Gracias, presidente, y le agradezco que me conteste. Gracias, diputado.